y ya nos enteramos donde estaba la caña que se te harían robado eh eh agarren el palo ah pero que se está ahí wow 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 como los que vienen ahí no 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 con estas cajas que cargan, yo no se que cargan ya hay una mesa, que hacemos más ¡Gorpel ahora me pasa ese video! ¡Vamos! Vamos, vamos ¡Gorpel! ¡Suscríbete! 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 ¿Alta que más? ¡Alta que más! ¡Alto! ¡Para donde viene nunca! ¡Yo confío en mi pantalón! ¿Tú compriones tú? No ¡Aquí delirnos! ¡Mira ese oleaje! Dale bomba, dale bomba Sabu mafu Están bajando sabu mafu Demina acetona 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 Hay rayo mafu Rayo mafu Rayo mafu Baja, para baja Baja, para baja Baja, para abajo Baja Es que su vida será casi Están rolling Ah, ya Vivo con el tatarabuelo Jajaja 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 Los niños ¿Qué pasó? No eres tan grande Ya me pasó a la burla Mucha de esta Ok Vete para el campo abrazarlo Pasa, pasa, pasa Vete para el campo abrazarlo Jajaja 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 Maquín se fue Maquín se fue Jajaja Vamos así que Rayo McQueen Jajaja René René Tiene una película No, yo le pago pausa No, yo le pago No, yo le pago No, yo le pago A ver pues Se ve en el motor En la América Ahí sabes que me preocupa Errro No, yo le pago Yo le pago No, yo le pago No, yo le pago No, yo le pago Me nota Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.